Esto es cierto que la mujer es el que yo creo. No es lo mismo. No es lo mismo. Perdón. No es lo mismo. Del tono no se puede aparecer. No. No. Las chispitas. No, yo creo. Las chispitas no son mal. Te voy a dar mi opinión. No sé cómo. ¿Qué es eso? No sé cómo. No sé cómo. No, pero él tiene que tocar una cosa de los ojos. ¿Eh? ¿Qué es cierto? No, no. No, no. No, no, no. No, no. A ver. Es que si se está llevando el cajón y esto, ¿a dónde me deja el cajón? Pues igual que esta. ¿Dónde? ¿Dónde puedas? Es que tiene que se sube arriba el cajón. Hombre, claro, para que no lo pierdes. ¿He echado algo? Sí. Ah, pues... Es que no me pones. Ya está, ya está. Ya está. Ya está. Eh, te diría que estoy de servís. Te diré que estoy de servís. Te diré que estoy de servís. Pero es daní. Es daní. Te diría que sí. Te diría que sí porque llevan rojo. No lleva rojo el lobo, eh. ¡Está loco! ¡Joder! Y es que me da mucho miedo. Es que me da mucho miedo. A mí molesto molestando. No, no lo veo. ¿A mí me gusta hablar con o no? No me gusta hablar, ¿no? Cuando se hinchó batía. Espera. Espera. Espera, ya. ¿Está loquísimo? No, no. ¡Alejada! ¡Llévate ahí! ¡Alejada! 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 ¡Te lleves de ahí! ¿Sabe qué coño le pasa? ¿Lleva cuatro? ¿Lleva cuatro? ¿Lleva cuatro? ¿Dos, hombre? ¿Lleva cuatro? ¿Por qué coño llevan cuatro? ¡Pero no lo sé! ¡Pero para eso ni molesto! ¡Es que este lleva cuatro! ¡Este tiene cuatro! ¡Este tiene cuatro para desear! ¡Estaros! ¡Este tiene cuatro! ¡Este tiene cuatro! ¡No! ¡Esto no es... ¡No! 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 ¡Este le cae la cabeza! ¡No! Oye, aparte igual se crema! No, no, porque le ha puesto cuatro bolas ¡No! 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 ¡Hola! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video